Vela y Pupo Estos son Vela y Pupo Y hoy están muy aburridos Los hermanos no imaginan la aventura que van a vivir Para papá ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Un mango! Es mío ¡No! ¡Es mío! ¡Yo lo vi primero! ¿Pero qué es eso? ¡Oh! ¡El mango! ¡Oh! 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 Y así se formó un mar de helado. Y llegaron a una isla llena de chucherías. ¡Qué rico! ¡Bum! Bell y Pupo no entienden lo que acaban de vivir. Y ahora comerán un rico mango. ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! 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 Gracias.